Y muy bien, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Ori and the Blind Forest Seguramente la penúltima, no estoy seguro, vamos a continuar donde lo dejamos que eran los túneles de la raíz negra Ya le damos un 88% del juego, o un 88% de los túneles de la raíz negra, no lo sé, creo que son un 88% del juego Y hoy gente toca video con cortes, así se los voy a dejar claro, porque básicamente nos vamos a dedicar a conseguir todo lo que nos falta del mapa Básicamente, vamos a conseguir esto de acá, todos los cositos que nos quedan por aquí por el mapa, todo eso lo vamos a conseguir hoy Espero, eh, conseguirlos todos Razón, ya saben que hay algunos que son por, por pilares, que tengo que hundir Y otros que son por cositas que al parecer ahora puedo descender, con la habilidad, la última habilidad que conseguimos Así que, con eso, eh, espero poder conseguirlo todo Vale, así que va a tocar capítulo con cortes, de hecho voy a hacer un corte inmediatamente, porque bueno, para llegar al primer lugar pues tengo que hacer un corte y así Así que, nada, espero que me entiendan y nos vemos en un momento De hecho, de hecho no, ni siquiera eso Venga Voy a empezar a buscar aquí Hacemos así Y vamos viendo Estoy aquí Y necesito llegar Aquí mismo Vale, pues me voy Aquí Ahí tenemos un Un Una célula Nueva habilidad, pero bueno Uja Todo bien, juego Vale Entonces, bajando por aquí Ori Vale Y aquí abajo, enfrente Uno Dos Por aquí Vale Y es básicamente esto ¿Cómo no lo obtuve antes? No lo sé Vale Uno listo Mira, me marca el 100 ahora ¿Por qué antes? ¿Por qué esto me marca un 99? Tengo todo Pero, por ejemplo, este me marca un 100 ¿Por qué aquí los túneles de la raíz negra? Esto de acá también me marca un 99 95 Tal ¿Por qué aquí me marca un 100 ahora? Pero estos lugares me marcan un 99 No lo entiendo Tengo el sexto sentido Por ende debería poder ver Lo que me faltase Pero no es así Esto es extraño I don't understand Vale Pues siendo así la cosa Voy a tomar un buen rato Pero hoy dejo el mapa al 100 Antes de ir al monte Joro Vale Entonces Ahora sí la agarras ¿Verdad, Dory? Puedo ir hacia acá Que me conviene De hecho ¿Cómo era esto? Para esto Tira el bolguinzo Y aquí tenemos otra cosa Vale Vamos a tirar para arriba Vamos a completar esto Este lado Primero el lado derecho Y eso es Yendo por aquí Tepeándonos Aquí Al A esta fuente Perfecto Perfecto Vale Vale Ah, es cierto A ver ¿Con cuál era el botón? Con este Ahí está Es cierto que ahora tenemos los dashes Nada Por aquí Vale Y esto Es con la habilidad nueva Que era R Exacto Ya está Listo Tenemos esto Y nos quedaría Ir por la zona De abajo Bajando por aquí Y tirando No, de hecho no Uf A ver Vale, pues Toca volver Eso me encanta Ese Dash Potenciadísimo Que si yo hago así Y hago así Pues me disparo O esa Ah Lo intenté Y esto sería ir acá Vale A ver si lo hago sin cortes Haciendo el TP Sin más Vamos a guardar Que me cura también ¿Sabes? Y entonces De aquí tiro para la Derecha Subo Y a la derecha Ok Vale Ah Gracias 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 Soy un poco bestia Lo sé Un poco bastante bestia Entonces Guardo aquí por si acaso Dame eso Que me cura un poquito Aunque sea Y Recto Vale Vale Y esto se abre ¿Cómo se abre esto? Vamos a verlo Pues esa Sube No Bueno Es cierto que tenemos El triple salto Ahora Nada por aquí Creo que es Activando algo O sea O sea Obvio A ver Tonto Ahí está Vamos a subir primero Y eso Para acá Ahí está Vale Perfecto En serio Esta habilidad es Buenísima Ahora vamos a bajar por aquí Y Y tenemos Otro más Vale Entonces Tendríamos Esta zona Al 100 Esto Al 100 Me encanta verlo Al 100 La verdad Y Tendríamos que dirigirnos Hacia la Arboleda vacía O a los Claros oscuros Seguiremos Quedado por esto Si alguien me explica Por qué Lo hacemos En el próximo Antes de entrar Al monte Horu Pero me tiene Bien mosqueado Porque como tengo El sexto Sentido Creo que era A ver Este Si El sexto Sentido Permite ahora Ver a través de los muros Para encontrar áreas Ocultas Ojo Que solo me falta esto Pues Me mosquea Mucho Muchisimísimo Vale Y Vamos a ir Hacia acá Entonces Hacia aquí Por aquí Es que es más fácil Ahí está Más fácil Entonces ¿Para dónde estoy tirando? Vale Para abajo Sí Vale Me lo merezco Por aquí Oh Vale Sé que no Debería necesitar esto Pero Bueno Lo uso igual Venga Mejor Me voy acá Y guardo Y todo eso Vale Entonces ¿De aquí para dónde Podemos tirar? Veamos el mapa Y lo recomendable Sería tirar Para este De acá Porque aquí Tenemos tres cosas Uno, dos, tres Y después El más cercano Sería tirar Para acá Para agarrar Esto de acá Posteriormente A este de aquí Y así Continuamente Vale Pues ¿Dónde dijimos Que íbamos a ir? Ya me olvidé Aquí Justamente Y bueno Están marcando Pues vamos allá ¿No? Venga Vale Y esto es ¡Huesa! Venga Abrete Sésamo Y esto Y esto Para mí Vale Digamos Esto Nos faltaría Subir Básicamente Sería Lo que nos faltaría Subir Por aquí Mismo De hecho Bueno Otro más Eh Uno es una célula De habilidad Directamente Pues ya está Nada más que decir Logro desbloqueado Maestro del alma Logro desbloqueado Fenómeno Pues ya está Estamos A tope y sirope Como quien dice Eh Y de aquí Tirar Para acá Vale Vale Y lo que busco Está Por aquí Esto Vale Estamos bien Estamos perfectamente Así Y Ahora Ahora por aquí Y tirando Por aquí Sería ¿No? Si 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 Vale Pues nos vamos Por aquí Mismamente Ya no me gusta Logro que veo Pero veo que está Tapado Así que Venga ¿Por qué agarro todo? Porque básicamente Para ayudarme Vale Vale Y aquí Pues tengo que subir No te es No mierda Ahora si Esto no me sirve Vale Y esto Es allí Vale No A ver Algo mate Really Tampoco Pues nada Por el otro lado Será Mierda Como lo mate No preguntar Ay Venga Muere Todo fuera Fuera bicho Todo fuera Célula de habilidad Va Célula de energía Creo que Las tengo todas Tal vez No Me faltan Dos Vale Estamos listos Y hay que ir Ahora Hacia aquí Vale Muy sencillo En sí Y Lo más recomendable Pues es Ir directamente Porque No me queda Ningún Coso Cerca Y sería subiendo Por Uy está Por aquí Vale Vale gente Pues no está tan mal Muere Y Por Aquí Mismito ¿No? Vale Algo tengo que activar Tengo que buscarlo Algo por acá Tal vez Epa ¿Y esto? Lol Nada aquí ¿Esto cómo te activo a ti? Vamos a ver Porque aquí ya tenemos un D-Limita Nopity Nopity Nop Aquí no hay Nada que pueda quemar Un momento Vale gente Creo que encontré el lugar Creo que es por acá Y Si no Ahí justamente Si se fijan Hay un cosito Perfecto Pues ya está Vamos a ver Entonces Muerte Destrucción Otra célula de habilidad Que no sé para qué La voy a ocupar Si ya no tengo Tengo todas las La esta Al máximo Entonces Tenemos esto Vamos a continuar Por aquí Entonces ¿Por qué? Aquí tenemos algo Ahí mismamente Algo pequeño Ya está Y aquí abajo Bueno De hecho aquí mismo Ah pero Esto lo tengo que abrir Ya estoy confiado Interesting Ajá Ahí te abro Vale Vale ya está Subí Y con esto Abrimos este paso Vale Opa Vale 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 Parece sencillo Ya y si yo quiero irme por aquí Eh ¿Cuál es la diferencia? Bueno Supongo que este será el camino Simplemente para devolverte Pero como yo ya tengo la habilidad Pues no necesito usar esto ¿Sabes? Porque si no tendría que bajar Rápido Tal No sé qué Y todo eso Pero como ya lo tengo Pues Burramos un poco al juego Vale Entonces Sube 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 Hasta las Bosa Nubes Vale Pues tendríamos Otra cosita A menos de que Burrarnos Y vamos a ver Nos faltaría Solamente Esto de aquí Que se activa aquí Que me acuerdo yo Y esto de aquí Que vamos a ir inmediatamente Que lo más recomendable Es ir por el lado de allá Vamos a guardar Nos vamos a meter Por aquí Eh Si Justamente Por ahí Por el otro lado En serio Lo del dash Es De lo mejorcito Vale Y por aquí La mierda Ya está Guardamos Ah Vale Entiendo Lo entiendo Ya está Otra célula De habilidad Que ya digo Que no sé Para qué Las voy a ocupar Y vamos a bajar Acá Ah mierda Vale No pasa nada Entonces El camino Justamente Por aquí Bajando Por aquí Bajando Por aquí Muerte Destrucción A mi paso Y esto Para mí 100% Perfecto Entonces Siguiente objetivo Puede ser este Pero Eh Viendo 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 A ver Vamos a ir revisando Aquí Aquí Me falta algo Que voy a ir Inmediatamente Me faltan Dos cositas Vale Pues vamos a ir Aquí Entonces Estoy Ya me perdí Aquí Estoy aquí Pues vamos a subir Entonces Subimos Y hacemos El TP Vale Vale Para acá Vale Quiero subir Subo por este lado Pues ah Vale Vamos por este de acá Entonces De la pela todo Ya Vale Venga Andando Lo guardamos Que me cubren Que me rellenen Todo Y nos vamos Aquí De hecho De hecho Vamos a ir Acá Al de abajo Por qué Porque bueno Lo primero está Por abajo Vale No sé cuánto vaya A durar esto Pero vamos a intentar Hacerlo rápido Venga Entramos Entramos Dije Vamos a ir subiendo Aún no se aguanta Los bichos aquí Vale Y dónde está Lo que busco Más arriba Está Más arriba Venga Esto no viene Nada mal Justo aquí Ahí está Perfecto Perfecto Y bueno De aquí Ya es A ver Y cuándo Que nada ¿Dónde estoy? Vale Vale Aquí ya no me la suda Tanto Porque Por eso Vamos a ver Esto para mí Mierda Para mí A ver Vale Vale Pero Tengo No lo tengo Así que Tengo que hacerme la ruta larga Para poder tomar Esto de aquí A ver Gracias Estoy acá Vale Y aquí empieza el juego ¿No? Esto así Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Y esto prácticamente Está hecho Así que Venga Vale Y por aquí ¿No? Vale Aquí tenemos La habilidad Y lo que necesito Está en la loma Del copón Venga Vale ¿Cuánto me queda Para llegar Un tramo Y aquí pues Es Obligadamente Así Vale Vale Vamos a guardar Porque si me muero No quiero volver A empezar Desde abajo Básicamente Vale Vale Hay que seguir Hasta la loma 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 Soy tonto Lo siento No lo había visto Vale Vale Y de aquí Para acá Vale Eso ya nada Y es Aquí Listo Lo obtuve Ahora solo nos queda Salir de aquí Tranquilamente Salimos de acá No puedo No me dejan salir Por aquí O pues bueno A ver Bueno gente Un corte Y nos vemos Fuera Vale Vale Ya estoy en el TP Así que Ahora Momento de dirigirnos Hacia aquí No Hacia aquí No A ver Si no me equivoco Todo este sector Ya lo tenemos Completísimo Si 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 Veamos Entonces 100 Aquí 98 ¿Qué me falta aquí? 97 98 Ah Me falta esto Que para eso Tengo que ir ahí Me faltaría También esto Pues miren Vamos a hacer esto Que está más cerca De hecho Vamos a hacer el TP Sería acá adentro ¿No? Precisamente Vamos a ir acá Y así Nos quitamos Una cosita de encima Que está bastante cerca De su TP Así que Esto por aquí ¿Dónde está? Ahí está La estoy viendo Vale Y ahora Nos devolvemos Sin más Menos mal Que está medianamente Hecho Para que Cuando Que puedas Volver Y tal Vale Vale Pues Guardamos Y ahora Tengo que irme Acá arriba Si no me equivoco Exacto Para poder Bajar acá Si Porque esto 98 Grrr ¿Qué me falta aquí? I don't know Valle del viento Ah Es que esto Valle del viento También Vale Pues me faltaría Eso Y tal Vale Vamos por acá Bajamos Y luego Hay que subir Vale ¿Para dónde Tengo que tirar? Por aquí Justamente Muerte y destrucción Muerte y destrucción No voy a medir Yo también Pero bueno Vale Y es Váyase Justamente aquí Que yo hago así Y esto se prende Perfecto Ahí está Estaríamos listos ¿No? Sí El bosque nublado Ahora sí que me lo ponen Al 100% Razón de entender Y nos falta El paso del pesar Que es solamente Eso de ahí Y creo que lo tendríamos Todo ¿Eh? Chicos Venga A ver Venga Saliendo de acá Adiós Olvídame Vale Vale Wait for it ¿Y esto de aquí qué es? Nada Por si acaso ¿Saben? Guardamos Ya tira para arriba Entonces Venga ¿Ese es el El Montehoru? No 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 Nice Dry Ay Diosito Vale a ver Creo que Por aquí Oh Shit Olvide eso Oh Damn Bueno Para arriba de nuevo Lo siento Es que voy Voy demasiado sobrado Es por eso Como demasiado sobrado Y pues Guay Muño Vale Vale No diré nada Mueran Vale, ahora sí Ven, lo útil que es Venga Vale, por aquí Guardamos de nuevo ¿Cómo aguantan esto? Ah, vale Ahí se activa Pues, para aquí Damelo Noventa y nueve ¿Por qué dice noventa y nueve? Ok, no me marca nada más Pero bueno Vamos a Bajar Y voy a guardar aquí también Uuuh, esa Estuvo cerca Uy, estoy Guardamos Creo que no me falta nada Vamos a revisar Cien por ciento Noventa y nueve ¿Qué me falta acá? ¿Eso? Tal vez Puede ser Puede ser que sea eso Porque está como Inexplorado ¿Sabes? Porque no está marcadito En un cinclarito Esto está al cien Esto está al cien Esto está al cien Al cien Al cien Noventa y nueve Aquí hay algo Que tal vez No explore Noventa y nueve Porque puede que sea así No lo sé La gruta de la luna Al cien Los túneles de raíz negra Al noventa y nueve ¿Por qué al noventa y nueve? Ustedes no entienden No, no, no No sé Hay algunos que se harán La idea De cuánto me mosquea Esto Vale Al cien Al cien Al cien Vale Pues voy a hacer un corte Voy a subir hasta allá Y voy a ver si es por eso ¿Vale? Un momento Vale gente Estoy en la zona Y es básicamente Pasar por aquí Era eso Increíble Ok Ok Entonces ¿Qué me falta Aquí? Es que You fucking You fucking ¿Quieres me? Esto ¿Será esto? ¿Y aquí qué? Esto Así son los túneles De la raíz negra La gruta La gruta de la luna Al cien No Esto Esto Fíjense Aquí también Vamos a ver Vamos a ver Porque Quiero detenerlo todo al cien Y si es por simplemente Por ver una parte del mapa Pues Vamos a ver Vale gente A ver ¿Qué hago con estos cuatro puntos? En serio No puedo hacer nada En fin TP 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 Aquí Vale pues aquí mismo En serio Que sea Por cosas así Es como un poco A ver Cuando me suelten La chiva de nuevo Pasamos De todo esto Saca adelante Ya básicamente Por aquí Amigo Bueno De todas formas Era algo que no teníamos Pero si ya Era por esto Al cien Al cien Al cien Al cien Al cien Como ve algo Que no esté al cien Me va a dar algo Veamos Todo al cien Todo al cien Todo al cien Todo al cien Que hermoso Esto está al uno Porque no entra ahora Bien Es lo único Que me Consuela ¿Cómo vamos De cosos? Nos falta uno Que está Aquí adentro Seguramente Ahí está Vale Pues ya está Es increíble Por minucias Así ¿Sabes? ¿Sabes? No te lo den No te den el coso ¿Sabes? El cien por cien Pero bueno En parte es bueno También Porque te Te obliga a mirarlo todo Vamos a guardar Y vamos a hacer un TP Hacia Donde lo tenemos que ir Prácticamente Que creo que es acá ¿No? Exacto Vamos a ir hacia acá Y ya La próxima semana Comenzamos directamente Desde allí Y hacemos Todo el monte Jorup Cosa que yo espero No se me quede nada Porque como que se me quede algo Pues bueno Me da algo ¿Sabes? O sea Porque se supone que después del monte Después del monte Básicamente No hay nada más Se termina el juego Así que Yo espero ¿Qué tan alto es esto? Hasta acá Bueno no sé qué tan alto sea todo esto Pero bueno Yo espero Que teniendo ya un 91% del juego Y teniendo prácticamente Casi todo ¿Qué es esto? Muestra cuántas veces Reapareció Ori Es un vínculo de alma Eso muestra las veces que he muerto ¿Vale? 198 Y espérense que vaya al monte Jorup Que faltan De hecho Tuve que volver a completar Esta zona de acá ¿Dónde está? Esto de acá Tuve que volver a Venir a este punto Porque había muerto Había muerto Subiendo hasta acá Para llegar acá Y había muerto Porque aquí hay de esos Malditos Lasers Que te aniquilan Te hacen one shot Así que Así que gente Yo creo que La siguiente semana Terminamos con Ori and the Green Forest Espero que sea así Y Ya el reemplazo del juego Ya lo he comentado Pero Dependiendo de ciertas cosas Puede que cambie Y Va a cambiar Para bien Tranquilos De todas formas Gravity Rush Lo voy a traer No se preocupen Intentaré transmitir hoy Lo que es Gumbolt ¿Vale? Y nada más Espero que les haya gustado el video Por favor apoyenlo con el like Tengo un comentario Suscríbete y suscríbete Y nos vemos en una próxima ocasión Con más Ori and the Green Forest Y posiblemente La última parte del juego Gracias por ver Y adiós Jip Fuera